Bueno, desde el Museo Fjol, donde está el... ¿Tiranysaur o Rex? No sé, no entiendo nada de bichos de estos. Pues todavía no hemos ido, porque se llama Lea Mansu, y es una sala especial. Pero bueno, aquí tenemos también un montón de bichos de bichos. La magnífica, por lo tanto, es que son sufridas terroríficas. Es maravilloso, terroríficas, maravilloso. Y bueno, pues nada, aquí estamos viendo estos bichos. De hueso terrífico. Como Ross Defense. Esta bula, esta bicha de estos. Unos de los afirmados. Una hija mía presentada. Apagaricos. El bichejo hondo este. Aquel que tiene cuernos. Aquel que tiene un corazón tremendo. Una niña delante de un hueso, haciéndose una foto. Y bueno. Y ya pues pronto iremos a ver al bicho grande. Y por ahí fuera pues está el acuario. Ahí al lado. ¿Qué es eso? Ese es el acuario. Este es el lago Michi, ¿no? Este es el lago Michi, ¿no? Que me gusta hacer el... El este. ¿Qué es eso? Y me va a ver fuera y tengo yo una hija. Este es el acuario verde porque hoy es San Patricio. Y me va a ver.